Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer una trampa con pajaros Bueno, es la misma pero no les he explicado las instrucciones No se si ustedes batallaron, bueno Utilizaremos la misma caja Pero con los clavos Para que no se pueda caer Bueno, los clavos se los tiene Bueno, agarra la caja Tres palos de madera Este palo tiene Una aglomitura así Y otra así Bueno, este otro tiene Una llanura aquí Y otra aquí Bueno Y este otro tiene Una así y aquí Bueno No se si puedan ver Bueno, agarra esto Agarra el palo que tiene esta abiertura aquí Y lo pondrán aquí Agarrarán Este otro que tiene Este aquí Lo pondrán En la llanura Así Y pondrán Este aquí abajo Y luego esto Tiene la llanura Y quedará así levantado Ahí se palará el pájaro Pisará Esos palos se caerán Y se caerá la caja Bueno Nuevamente Así Baja la caja Espera un poquito Bueno Ahora en esto Permítelo por favor Bueno Bueno amigos No es tan fácil No es tan Créanme No es tan fácil Como parece Pero Si tienen un poco De paciencia Salta todo Como no estoy En un monte O un lugar Como en la calle No se puede Bueno Es la última vez Que le cale Por favor Espero que jale Si no Las Calaré Las Suficientes cosas Que se pueden Bueno Listo Ahora Están Este palo aquí Ahí el pájaro Pisará Pisará Aquí Y la caja Se caerá Bueno Funcionará así Está aquí el pájaro Pisa Cae la caja Bueno Espero que les guste amigos No olviden Me gusta Comenten Y suscribanse Bueno Gracias Eso es todo